. Un minuto, una pregunta.. Es un momento importante, necesitamos una declaración. ¿Va a haber una conferencia? Peña. Marco. Esa ha sido una lista, el jefe de gabinete. Peña llegando aquí en este auto que está llegando. Allá viene un segundo auto más. ¿Tú tenés? A ver si quiere alguna imagen. Acá. Acá es que me da venir. A ver.